El pan tenía este dilema. Es decir, a ver, había muchos panistas que decían, bueno, vamos a hacerles sentir lo que nos hicieron sentir a nosotros de no contar con una voluntad para aprobar las reformas. Y esto nos hubiera convenido mucho electoralmente, pero le hubiera afectado mucho al país. Y el pan y el CEN optaron, decidieron, decidimos, por ser un partido responsable y emplazar. A ver, si son estas reformas, nosotros apoyamos, trabajamos en una agenda. Y fue así donde todavía era presidente electo Enrique Peña Nieto, tomamos la oportunidad de construir una agenda de cambios profundos antes de que tomara protesta. Ya se habían negociado los 95 puntos del Pacto por México. Toma protesta el 2 de diciembre. Y el 3 de diciembre es cuando se firma este pacto. Un pacto que fue una sacudida. Porque había muchas dudas de qué iba a pasar. Y el pan le dio a México, al país, a los mexicanos, una certidumbre de que íbamos a ser un partido responsable. Que íbamos a utilizar nuestra fuerza política para bien, de manera constructiva, no obstructiva ni destructiva. Bueno, eso fue lo fundamental. Ni el pacto, ni el contenido del pacto, provinieron del gobierno federal ni del equipo del presidente Peña Nieto. Vinieron, precisamente, a partir de la iniciativa del PRD y del PAN, de emplazar al gobierno para tener una negociación incluyente, inclusiva, de visión de fondo, de resolver los problemas del país. No con un ánimo de regateo. Nunca se puso sobre la mesa, te doy pero me quitas, este tipo de transacciones un poco casi mercantiles de intereses políticos. No, aquí, con honestidad te digo que fue un ejercicio de gran honestidad intelectual y política. Es decir, ¿cuáles son los problemas de México que tenemos y que nos requieren a todos para solucionarlos? No los va a poder solucionar solo el presidente de la República ni nosotros como oposición. Tenemos que ponernos de acuerdo y construir soluciones. Yo creo que lo que se aprobó en el pacto, salvo la reforma fiscal, todo fue muy bueno. ¿Qué es lo que se ha hecho en el gobierno? Bueno, en el 2012 había, te digo, estábamos en el gobierno y entonces el gobierno tenía gran influencia en el proceso electoral. En dos sentidos, la gente veía al PAN como veía su gobierno. Entonces, el gobierno era la cara del PAN ante el ciudadano. El PAN como tal no existía, sino que veían ellos el gobierno de Felipe Calderón. Era lo que para el ciudadano común y corriente significaba el Partido de Acción Nacional. Entonces, en ese sentido, nos influía de una manera determinante. Y también, pues la posibilidad de impulsar a algunos candidatos también tenía un peso muy relevante. Yo creo que venía una tendencia que no pudo ser revertida, desgraciadamente. Nos faltó un mensaje de generar mayor esperanza y confianza en los ciudadanos de que se podía seguir consolidando y avanzando en esta dirección. Las elecciones en aquellos momentos, pues, estaban con los viejos estatutos. Todavía había muchas designaciones y había conflictos en quién iba a quedar. Y quedaba lastimada mucho la militancia cuando no quedaba. Cuando quedaba un grupo, pues el otro grupo no participaba o quedaba molesto. Todo esto nos afectó de una manera grave y tuvimos este resultado. Sin embargo, después del 2012, las siguientes elecciones, del 2013, por decirte algo, hubo elecciones en muchos municipios y un estado y empezamos a recuperar otra vez el PAN. El PAN, en estos cinco años, uno de los avances fuertes que ha tenido es el crecimiento en lo local. El PAN hoy gobierna no solo más municipios, sino sobre todo mucha mayor población. Ahí es donde venimos creciendo, igual que en los diputados locales, en los distritos locales, en los congresos locales. El PAN hoy tiene una mayor presencia, la mayor que ha tenido en su historia, la tiene hoy. ¿Qué es lo que se ha tenido que hacer? El PAN hoy tiene una confianza ciega de que el cambio va a ser para bien, que todo cambio es una oportunidad de mejora y que fue muy afortunado y muy sabio del PAN, en la reforma de la reforma de estatutos, haber anticipado que después de una elección se va a renovar la dirigencia. Porque esto permite canalizar de la mejor manera los resultados de las elecciones, las elecciones de las elecciones, los reclamos de las elecciones, canalizarlos. O sea, una elección que viene de renovación de la dirigencia, lo hace de una manera constructiva y de futuro. Gracias. 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 Gracias.